Música Momento ahora del segundo workshop de esta primera jornada del Foro de Inversiones de Estados Unidos. En esta oportunidad con el workshop Florida, el estado elegido por residentes americanos y extranjeros. Para eso contamos con la presencia de Tina Hyde. Tina nació en Argentina. En 1982 se recibió como maestro mayor de obras y luego en 1989 se recibió de arquitecta en la Universidad de Buenos Aires y decidió emigrar a Estados Unidos, viviendo en varios estados y finalmente radicada en la ciudad de Miami. Hoy Tina es licenciada en Real Estate Broker de su propia oficina, profesora de Real Estate y Coaching en Inversiones. Nos va a estar hablando de las fortalezas y debilidades del mercado inmobiliario y va a compartir con nosotros estadísticas para proyectar en estos momentos de incertidumbre. Gracias Tina por tu presencia. Te doy lugar para que comiences con tu exposición. Muchísimas gracias Rocío. En principio agradezco a SIG esta invitación, a todos los participantes y a los colegas también que participan. Bueno, comencemos con el slide. En principio vamos a ver cómo los residentes americanos eligen el estado de Florida. Una de las principales causas es el clima severo del norte del país, que muchas veces no permiten desarrollar las grandes actividades. En muchos casos también las clases se ven suspendidas por quizás alguna situación de nevadas. Algún integrante de la familia tiene que asistir a su hijo para que pueda quedarse en su casa por este tipo de cosas. Esa es la energía en los hogares, los mayores costos, los esfuerzos de quitar la nieve. Todo esto hace que las personas opten por buscar lugares de temperaturas más favorables. La incomodidad muchas veces del abrigo, también de no poder movilizarse, desde trasladarse, por ejemplo, un handyman que tiene que reparar viviendas, hasta que no se puede llegar a cumplir con sus actividades, también es un tema bastante complicado para resolver las reparaciones. Los eventos también sufren el mismo riesgo, no pueden ser masivos, porque dependen de la capacidad de los edificios que la mayoría son cubiertos. Los bajos salarios también son muy importantes, porque se habían anunciado algunas subidas de salario por el mínimo que tenían, y en algunos de estos casos son mucho menores en algunos lugares. Recordemos que Estados Unidos es un país federal y los salarios dependen de cada estado. En Florida, la subida de los salarios fue una de las mayores oportunidades para este tipo de migración, entonces optaron por trasladarse también a Florida. Las decisiones políticas también de distintos estados con la pandemia, por parte de los gobernadores, decisiones rápidas, por ejemplo, de evitar los evictions o desocupaciones de los inquilinos por falta de pagos de los alquileres o las rentas, fue otra de los problemas que los inversores optaron por volver a invertir en el estado de Florida. Entonces, este tipo de cosas también provocó la migración por parte de los estados del norte. Pudimos ver que estas decisiones de mudarse a lugares como Florida se vieron reflejadas en los cambios de las registraciones de esta ciudad. En muchos casos, las oficinas se vieron en un caudal de demandas, de pedidos de placas, de chapas, para incorporarse al parque automotor, y estas no cubrían las capacidades. Uno de los más importantes fue California y también otro muy importante, otro estado, fue el estado de Nueva York. California fue uno de los estados de la migración interna y se vio forzada por varios factores. Uno de ellos, el más relevante para sus residentes y empresas, fueron los impuestos. California, en California tenemos, acá podemos ver en el mapa, un impuesto que es local más el estatal de 13,5 y el impuesto que tenemos en Florida, aquí en el mapa podemos ver que es de 9,1. Los elevados precios de la vivienda causaron que la gente pierda la capacidad de poder comprar viviendas o pagar alquileres y en California, en uno de los estados más ricos de Estados Unidos, que puede considerarse la quinta economía, si se compara con otros países, la quinta economía mundial, que va después de Estados Unidos, China, Japón y Alemania, no solo por los recursos naturales, sino también por la tecnología. Sabemos que Apple, Visa, Disney, Google, Facebook, McDonald's, Tesla y sin olvidar, por supuesto, Hollywood, con la mayor cantidad de personas que no podían pagar sus viviendas, tuvieron un éxodo hacia otros estados. Esos estados también fueron Texas, también se fueron Arizona, estas empresas, pero muchos de ellos se vinieron aquí a Miami. Nueva York es una de las capitales financieras del mundo, es un motor económico en Estados Unidos y la pandemia y la digitalización y los problemas financieros también complicaron esta situación, provocando tener una pérdida de 400.000 personas del Estado. Aquí vemos dos cuadros en donde cómo la economía se afectó, un déficit de crecimiento en el endeudamiento estatal y en el endeudamiento de todo lo que sería la parte que colabora con la sociedad, con la ayuda social. En este caso, en el próximo, vemos que Nueva York tiene una influencia, o sea, una aplicación de impuestos estatales del 15,9% y siendo Florida uno de un 9,1%. En el caso de California también veíamos que tenía un porcentaje mucho mayor al de Florida. Este fue el motivo porque los residentes decidieron irse a Florida. Aumentaron los índices de criminalidad en el 2022, podemos ver cómo sube rápidamente, vemos en este cuadro, que cómo se fue cambiando la criminalidad con respecto a otro momento, que venía descendiendo. Tenemos que ver cuáles son los costos también de rentar un apartamento, cuáles son los costos de edificar, cuánto cuesta comprar una propiedad en Nueva York. Fíjense que en este cuadro podemos ver que las ciudades más caras para vivir o para ir a visitar, para hacer turismo, son Singapur y Nueva York. Aquí vemos en estos dos gráficos que el teletrabajo, la digitalización, cambió todo el panorama de Nueva York. Las personas comenzaron a hacer otros trabajos, se fueron a otros estados, querían estar más cerca de la naturaleza y vemos cómo el PBI también comienza a cambiar. Vemos cómo Manhattan sufrió uno de los momentos más difíciles porque se bajaron los índices de trabajo a niveles que ven cómo es el gráfico que desciende bruscamente en el 2000, 2000, 2022. Y así llegamos también en Nueva York. Aquí vemos en este slide que cada 100.000 habitantes tenemos 468 homeless. Es una situación similar a la que tiene California. Bueno, aquí llegamos a Florida y Florida ofrece gran cantidad de opciones en contraposición a estos dos estados. Aprovechó toda esta generación de movimiento de gente y aquí podemos ver cómo hay distintos eventos que atraen a este tipo de... que les dan opciones como para poder disfrutar del tiempo libre. Uno de ellos es el Miami Music Week, la Fórmula 1, que la vivimos el domingo pasado. La otra es el Art Basel, que lo tenemos todos los años. que es un evento de arte que atrae a nivel internacional. Bueno, aquí tenemos distintos lugares que son permanentes. Uno de ellos es el Museo de Pérez, que atrae a 300.000 personas anuales. El otro es el Mariami Harina, con 2 millones de visitantes al año. Y otro es un parque, que no sé si todo el mundo lo conoce, que es de 33 acres, que es uno de los parques que trae más relax para lo que sería la ciudad, ¿no? Ya que tenemos una ciudad de Miami que está ahora inundada de grandes edificios. Tenemos también el Adrián Arch Center, que trae 450.000 personas al año, que fue hecho por el conocido arquitecto argentino César Peli. Y ahora pasamos a los medios de transporte. Hoy Miami tiene varios medios de transporte. Uno de ellos es el Bright Line, que estos últimos meses se inauguraron las estaciones de Aventura y Boca Ratón. Tiene planificado en el año 2023 llegar a Orlando. Y se proyecta también para que llegue a Tampa. Y este tiene proyectado trasladar 10 millones de personas. Después tenemos el Metro Rail, que trasladaría 2 millones y medio anuales de personas. El Metro Mover, que nos alivia el tránsito desde el Downtown a Brickell. Y que es un medio absolutamente limpio y rápido. Y después tenemos el proyecto del Bail Link, que se proyecta terminar en el año 2029. Va a conectar el Downtown con Miami Beach. Después tenemos lo tradicional, ¿no? Las atracciones que son los cruceros. Tenemos el puerto de cruceros más grande del mundo, el aeropuerto internacional de Miami. Y también tenemos ahora un puente, que se llama el puente Signature, que cubrirá una milla y media mostrando una obra prácticamente de arte. Bueno, aquí vamos a mostrar, como todos los años mostramos, cómo el sur de Florida atrae a distintos países. En este último mes, el país que más está buscando propiedades en el sur de Florida es Colombia. Le sigue China, le sigue Argentina, Venezuela y Filipinas. También otra de las atracciones para los inversores son los grandes desarrollos. Fíjense que en el Downtown se están haciendo muchísimos desarrollos. Uno de ellos es el 600 Miami World Center, que brinda muchísimas buenas opciones de inversión. Ahí podemos ver que se pueden comprar estudios, estudios, departamentos de un dormitorio, de dos dormitorios, empezando por 400 mil dólares. Y el edificio tiene 32 pisos. Está situado en la parte central del nuevo Downtown. Esa parte que se está reconstruyendo prácticamente entera. Una de las vedettes va a ser toda la parte de Bayside. Aquí tenemos el edificio que es de 32 pisos. Y, bueno, si quieren saber más detalles podemos tener algún tipo de video zoom para poder ver cuáles son las opciones de compra. Otro de los proyectos muy interesantes es el edificio Dielser, que es uno de los edificios que lo diseñó el arquitecto Ott. Tiene 49 pisos. Tampoco tiene restricciones de alquiler. Este ya está construido. Y también ofrece alternativas para mejorar la rentabilidad. Hay unidades que están desde 730 mil dólares a 800 mil dólares. Y luego tenemos Smart Brickle, también que es uno de los edificios que está en plena construcción. Este edificio está compuesto de tres torres. Una de ellas todavía está terminándose. Creo que en estos días ya se puede abrir al público porque estaban haciendo algunas inspecciones. Esta es una muy buena opción porque el desarrollador propone pagar un leaseback de un 8% anual. Lo que tiene de bueno este edificio es que, si bien está en Brickle, está a un costado de Brickle, cerca de la I-95, y lo que permite es llegar caminando a Brickle y poder tomar la I-95 en casos de querer salir de lo que sería la concentración de tránsito en Brickle. Aquí vemos los interiores. Estos también, algunos tienen restricciones y otros no tienen restricciones de rentas. Bueno, tenemos que fijarnos que es muy importante cuando estamos hablando de rentabilidad. Muchas veces tenemos muchas ganancias en otros países, pero tenemos que apreciar, esto no sucede solamente en Florida, sino que sucede en todo Estados Unidos. Fíjense cómo la incidencia del pago de los impuestos a nivel federal es mucho menor que en otros países como lo es Francia. Ahí tenemos los porcentajes y ustedes pueden ver que eso es algo muy importante. Prácticamente tenemos 46% en Francia y el valor en Estados Unidos llega al 26%. Uno de los problemas graves en el mundo es la falta de crecimiento demográfico. Países en los que en los próximos años se verán graves problemas, ¿no? De tener habitantes de edades mayores. Esto no está pasando con Florida. Fíjense cómo Florida desde el 2016 no deja de crecer. Y las tasas de crecimiento demográfico tienen una proyección cada vez más crecientes. Eso es uno de los beneficios, una de las bellezas que tiene Florida. Florida pasó a ser ahora el segundo estado como mejor lugar para poder descansar en los años plateados. Aquí Florida tiene un lugar que es conocido como The Village, que se ubica en el norte de Orlando. Y aquí podemos ver que esta comunidad tiene unidades a muy bajo costo, unidades prácticamente nuevas, a 380 mil dólares, desde 380 mil dólares a 400 mil dólares. Y las dimensiones son dimensiones bastante confortables. También tenemos a Boca Ratón, que es una de las ciudades que fue elegida como la ciudad con la mejor calidad de apartamentos, la mejor medida de apartamentos y es muy bueno para poder trabajar de forma remota, porque los precios, ahora lo vamos a ver, también son precios bastante accesibles. Fíjense que estábamos hablando que en Manhattan estábamos con valores de 4 mil, y aquí en Boca Ratón, en pleno, un lugar de sol, cerca de la playa, estamos hablando entre valores de 1.700 a 1.800 a 2.000. Hace poco, hablando del Bright Line, también se inauguró la estación de Boca Ratón. Quiere decir que también desde Boca Ratón podemos llegar a Disney, a Orlando, o también podemos ir al Downtown. Entonces no estamos tan aislados, porque mucha gente cree que Boca Ratón es un lugar en donde está uno aislado. Uno de los temas de los mercados más buscados para las rentas en Estados Unidos es Miami-Dade. Fíjense cómo los valores de las rentas subieron. ¿A qué se debió esto? A la tecnología, a las finanzas, al trabajo remoto. La gente quiere estar aquí, en donde, sobre todo en toda la parte de Brickell. Entonces la demanda de tantos departamentos hizo que el valor de las rentas subiese. Fíjense que las rentas promedian 4.000 dólares de un apartamento de dos dormitorios, dos baños. Y cuando estamos hablando de edificios nuevos, el square feet, la cantidad de superficie, es mucho menor que edificios más antiguos. Bueno, la conclusión sobre todo es que nosotros tenemos que, para tomar decisiones en real estate, tenemos que ver todo lo que serían las opciones específicas. Tenemos que hacer un análisis de qué tipo de comunidad es, en qué lugar está. Para tomar decisiones de comprar o de invertir, tenemos que no pensar que es una moda, no pensar que es un determinado desarrollo, sino que ver cómo los ciclos económicos van cambiando y cómo cada una de las posibilidades en el ciclo económico, o bien en el lugar, en el mercado, si es un mercado de compradores, un mercado de vendedores, podemos hacer algún tipo de negocio. Tenemos que analizar caso por caso, las ventas, las rentas, la preconstrucción, el mercado que regula. Hay casos de multifamily que se pueden hacer flips, eso también, hay que analizarlo todo caso por caso. No es la salida un edificio o un caso, hay que analizarlo en el tiempo, en la locación y en la oportunidad. Nosotros nos especializamos en hacer administraciones, hacer toda la parte de compra, venta, asesoramiento de inversores, análisis de mercado, todo lo que sea especialización en todo lo que sería una inversión. Una de las opciones que ustedes tienen, si no quieren tomar una videoconferencia con nosotros, pueden consultar nuestro website y ahí pueden encontrar todo lo que hay en el mercado. Lo pueden usar directamente, hay un, ustedes llenan un formulario y pueden ingresar directamente a lo que sería el MLS. Pueden recibir noticias de Real Estate, el cálculo de los mortgage, y todo sin cargo, por supuesto. Este es nuestro website. Nos pueden dejar un mensaje por WhatsApp al más 1-786-308-0849. Y también con los colegas martilleros compartimos comisiones. En muchos casos tenemos muchos colegas de otros países que hacen todo el asesoramiento en lo que se refiere a la ciudad de Miami y nosotros le brindamos todo el apoyo profesional en sí con respecto a las propiedades. Les quería agradecer por toda la participación que tenemos durante todos estos años. Ya cumplimos 40 años en el mercado de Real Estate y comenzamos en Miami en una situación, en un momento cuando la burbuja había estallado y aprendimos muchísimas técnicas que sabemos que quizás ahora sí tenemos un momento de recesión, podemos aplicarlas. No sabemos si viene un futuro un poco incierto, entonces podemos llegar a aplicar todo este tipo de compras de propiedades en subastas, en foreclosures. Sabemos que la capacidad monetaria puede variar. No sabemos todavía bien cuándo se podrían hacer estos cambios, porque la FED todavía sigue subiendo los intereses y está pasando algo bastante inusual que no esperaba la FED, que es el índice de desocupación. Tenemos un alto índice de ocupación aquí, hay mucho trabajo y eso significa que el consumo va a seguir. Entonces, se vienen momentos en donde las herramientas que hace unos años pudimos mejorar se van a venir en estos próximos meses. Muchos me preguntaban cómo, cuándo, sobre todo, cuándo íbamos a tener subastas, cuándo íbamos a tener oportunidades, ya sea flips, y creo que el ciclo nos está mostrando que próximamente vamos a tener en algún momento nuevas oportunidades. Igualmente, también, como habíamos visto, hay muchos desarrollos en la ciudad del downtown que se pueden aprovechar. Desarrollos que, de pronto, uno puede pagar un 10% como en el 600, uno puede pagar el 10% y tiene hasta el año 26 para pagar el resto de una forma en partes. Puede pagarlo hasta el 2026 y puede llegar a generar una capitalización, porque cuando lo empieza a pagar, lo paga a un precio, por ejemplo, se están vendiendo a 400 y cuando lo terminan de vender en el 26, en muchos casos lo pueden vender a un valor muy superior. Tuvo un caso en el Smart Brickle, que compraron una unidad a 340.000 dólares, la primera parte la pagaron 170.000 dólares y ahora pueden vender la unidad a 650.000 dólares. Esa es otra técnica que se puede aplicar en los desarrollos. Y otra es dejarlo en el sistema, en todo lo que sería el programa de muchos hoteles y se pueden generar algunas rentabilidades del 12% sin tener que estar atrás de las rentas temporales, sin tener que estar atrás de todo lo pesado que cuesta hacer el seguimiento de rentas temporales. Y el inversor se olvida de todo este tipo de problemas. Creo que Miami está trayendo un abanico muy grande de oportunidades, ya sea en lo que serían los desarrollos, en comprar y reparar, buscar nuevos lugares como el Northwest. Hay muchos también proyectos urbanísticos, hay como por ejemplo lo que sería la calle Flagler Street, que se está haciendo peatonal, va a haber un cambio muy importante, también se está haciendo todo un corredor, hay un proyecto de un corredor desde Dayland hasta toda la zona del centro, que va a ser una bicisenda, hay muchísimas cosas que se están haciendo en el downtown. Entonces creo que una de las cosas muy apropiadas es invertir en desarrollos dentro del downtown. Y otras es tratar de hacer flips con casas o bien rentarlas y esperar que todo lo que sería los desarrolladores compren quizás la tierra. Me parece que eso es una de las formas para comprar. Otra es comprando lotes en zonas nuevas, pero esas zonas se tienen que analizar. Hay muchas zonas que de pronto están, gente de Miami se está trasladando a zonas como Fort Myers, o a Cape Coral, a zonas como Lehigh también, depende de distintos tipos de presupuesto. Entonces hay una cantidad muy variada de inversiones. Lo importante es que Miami es un lugar, o Florida es un lugar muy diverso, en donde sabemos que de alguna forma, ya sea por rentabilidad, ya sea por capitalización, ya sea por tener lotes y esperar que se desarrolle todo el entorno y no hacer nada, simplemente cortar el césped, pagar los property tax, eso nos daría ganancias como para poder mantener el dinero o en muchos casos capitalizarlo. Porque tener el dinero guardado realmente no sirve, al contrario, es un tema de riesgo y es mucho mejor hacer una inversión inmobiliaria. No soy de las personas que invierten la bolsa, creo que es mejor que uno mismo pueda invertir en cualquier propiedad, inclusive muchas veces me preguntan, bueno, tengo este dinero y quisiera invertirlo o quisiera pagar, adelantar mi jubilación y muchas veces yo les comento que es mucho mejor comprar una propiedad porque la jubilación o muchas veces los ahorros los puede perder. Sin embargo, una propiedad bien ubicada, bien analizada, esa propiedad se capitaliza y puede generar una rentabilidad, o sea, generar dinero para que ustedes dejen de trabajar, para que el dinero, como dice Kirio Saki, trabaje por ustedes. Te escuchábamos atentos. De hecho, muchas de las preguntas que nos fueron llegando y que tengo acá conmigo, tienen que ver con lo que hablabas al final, esto de cuáles son las zonas hoy para comprar y cuál es la zona hoy para vender, un poco lo comentabas, no sé si querés ampliar un poquito sobre eso. Sí, bueno, las zonas para comprar y vender van a depender mucho del mercado, ¿no? Uno tiene que, cuando va a vender una propiedad, tiene que verificar si esa propiedad está en qué punto el contexto. Si veo que hay muchos desarrolladores que están comprando, en ese momento sí me conviene vender la propiedad. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda por parte de ellos. Ya después, cuando pasa esa curva, ya hay una saturación. Entonces conviene vender la propiedad justo cuando llegamos a ese punto. Y comprarla es exactamente al revés. Cuando vemos un lugar en donde le vemos futuro, donde vemos que quizás hay mucha gente interesada, o vemos cierto movimiento, nos conviene comprar ahí. ¿Comprar ahí para qué? Para esperar. Y después, cuando empieza a comprar otra gente, se empieza a interesar en la zona, suben los precios. Nos preguntan también si hay crédito para sociedades LLC. Y en ese caso, quisieran saber el tiempo que tarda en otorgarse las hipotecas. Bueno, yo no soy mortgage broker. Nosotros tenemos una persona que es mortgage broker, y él se especializa en este tipo de temas. Lo que sí sé es que si es una LLC y los dueños son extranjeros, es mucho más fácil para un extranjero pedir un préstamo. Pedir un préstamo es muy bueno. Hay que analizarse bien, ¿no? En qué momento, por qué permite apalancarse. Y sobre todo, la elección de la propiedad es muy importante. ¿Por qué? Porque la propiedad tiene que capitalizarse rápido. Entonces, ese apalancamiento se hace mucho más favorable al que compra la propiedad. Al subir el valor de la propiedad y al pagarlo en cuotas, y la cuota permanece fija, en algunos casos también, hay que ver caso por caso, ¿no? Pero en algunos casos también conviene hasta adelantar algunas cuotas para evitar de pagar tantos intereses. Eso se va viendo también un poco con la marcha. Bárbaro, bueno. Muchísimas gracias, Tina, por tu participación. Como bien comentabas y como comentamos al principio, al final de cada jornada van a tener la posibilidad de descargar la información de cada uno de los desarrollos y las propuestas que van compartiendo los disertantes, y también datos de contacto en caso de que haya quedado alguna duda, en caso de que haya preguntas que hayan quedado sin responder. Nosotros te agradecemos nuevamente, Tina, y seguimos con este foro de inversiones de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!